y aplausos, por favor. Es una mujer talentosa, compositora, cantante, activista que nos representa más que nunca su canción Vivir Sin Miedo, yo creo que a todas las mujeres de este país y espero que a muchos hombres nos haya conmovido igual que a nosotras tres, literal, hasta las lágrimas, cuero chino y se ha convertido en un himno absoluto para este país, insisto, no nada más para las mujeres, sino para este país, así que nos da muchísimo orgullo tener aquí a Vivir, Quintana, un aplauso otra vez, por favor. Gracias, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias. Lo que está increíble es que haya una mujer tan talentosa que pueda hacer una canción así y que eso sea parte de su trabajo, si puede ser una punta de lanza, perfecto, pero ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando vivir para seguir con esta carrera extraordinaria? Primero, muchas gracias por recibirme y es un gusto conocerlas realmente. Gracias. Gracias a ti. Y pues ahorita estamos trabajando en un disco, voy a sacar este año un disco, como por octubre más o menos, y es un disco que es una recopilación de temas que ya tenía, que eran estos temas que la gente me decía, ¿por qué no están en las plataformas? ¿no? Y que no había tenido oportunidad de grabar o de producir, y que ahora ya por fin los estamos sacando. Y son temas que tienen mucho que ver con la resignificación del amor romántico que muchas veces nos enseñaron en las redes sociales, en la música popular mexicana también. O sea, no es como echarle hate a nadie, ni decir, oye, tú lo estás haciendo malo, yo lo estoy haciendo bien, sino es decir, yo quiero que esta música sea la que escuche a mi sobrina, que tiene 15 años, ¿no? Y las que vienen, y las niñas y los niños que vienen atrás, decirles que hay otras formas también de comunicarnos y hacer nuevas narrativas. Que es muy importante porque todas, bueno, de aquí para acá, crecimos con estas canciones, que las cantabas de chiquita y no sabías que estabas cantando, y estabas metiendo en tu sistema una cuestión de víctima, de abuso, de entonces son celos y está bien sentir celos, y un amor sufrido horrendo. Me parece muy potente lo que estás diciendo. Muchas gracias, sí. Creo que es importante que sepamos que hay otras maneras de amar y de comunicarnos con las personas que nos gustan, que queremos con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros hijos. Entonces creo que eso es lo que... Yo no quiero educar a nadie, nada más quiero decirles, hay otras cosas y otros mensajes que podemos escuchar. Ahora, en dentro de... Perdón, Marlene, pero también otras formas de separarse, porque también en este mismo discurso es te odio, perro maldito, y ese tipo de cosas que a final de cuentas terminan en una venganza, y no en canciones como lo hemos hablado aquí, una canción muy bonita de Natalia Lafourcade, que dice, yo te llevo adentro hasta la raíz, y me está doliendo, pero no te voy a olvidar, te llevo adentro, pero cada quien por su lado. Me parece un mensaje muy bonito. Perdón, Marlene. No, perdón. Digo, te hemos escuchado, hemos escuchado sobre todo la canción Vivir Sin Miedo, que ha sido como el parteaguas para todas las mujeres que le hemos sentido. Me imagino que a raíz de eso has tenido oportunidad de platicar con muchas mujeres que te comparten estos tipos de casos que lamentablemente suceden en contra de nosotras. ¿Qué te ha dado a ti como artista, como, sí, claro, una persona que está tan cerca del arte, tan sensible? Pues me ha dado, creo que Canción Sin Miedo me ha como hermanado con mucha gente, como tú dices, con muchas compañeras, y tengo la fortuna de que muchas compañeras como ustedes ponen los espacios como para hablar de estos temas, y entonces dan la oportunidad a que las compañeras que me siguen tengan un lugar a donde escribir cuando están pasando por ciertas situaciones. También profesionalmente me ha dado muchas oportunidades, la neta, como estar aquí, y eso, pero creo que es eso, como saber que la música y el arte son un conducto por el cual puedes hermanarte a mucha gente, pero también puedes hacer algo por el contexto social que está tan doloroso ahorita. Y esta canción, y cuando tengan ustedes oportunidad de escucharla, en chiquito, pues en su celular, o lo que quieran, pero cuando lo oyes, masivos, y todo mundo la está cantando, no puede salir ileso, y es un privilegio que ahora estemos aquí contigo y que nos presentes tu nuevo material, tu canción, por favor, así que... ¿Cómo se llama? Te mereces un amor. Ya está en plataformas digitales. Ya está en todos lados, y aparte es un video espectacular el que está ahí para que lo vean también. pues claro que lo vamos a ver. ¡Vean! ¡La van a ver en los fríos y en las arenadas! ¡Van a ver! ¡Van a ver esta canción! ¡Gracias, Vivir! ¡Felicidades! ¡Gracias a ustedes! ¡Muchas gracias! ¡La van a ver en las arenadas! ¡Ah, la van a ver! ¡Muchas gracias!